Esta casa vale 95, lana amoblada, con todos los electrodomésticos. De la parte de atrás puede ser una piscina, tiene una casita de herramientas, una casita de herramientas para montar al Jorge, tiene un cuarto de acre. Esta casa también tiene cuatro cuartos, dos baños. Esta casa se construyó en el 2007. Tiene una nai. Esta es la pieza principal. Pisa principal. Este es el clóset de la pieza principal. Camas. Está totalmente amoblada. Este es el baño de la pieza principal. Esta es la sala comedor. Sala comedor. Con las lámparas. La casa tiene alarma. Aquí tiene la alondra y la abogada y secadora. Aquí está el garaje. Tiene otro cuarto adicional. Con su ventilador. Esta es la entrada. Tiene palmeritas. Tiene palmeritas muy bonitas a la entrada. Esta casa pide 95 mil dólares. Cuatro cuartos, dos baños. Aquí está el otro baño. O baño auxiliar. Aquí está el otro cuarto. Con su clóset. Con su clóset. Dos camas y su clóset. Y aquí está el cuarto cuarto. Con su ventilador y su clóset. Cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Estamos para ayudarle. Para servirle. La cocina. La cocina. Con todo. Electrodomésticos. Ahí está la platos. Los gabinetes. Aquí vamos a ver la casa por la parte de afuera. Veamos la parte de afuera. Tiene dos palmeritas en la entrada. La parte de afuera de la casa. Cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Muchas gracias. Muchas gracias.